Ninguna nace bonita, su hermosura es día quizá Ninguna nace fea por su propia voluntad Cuídate de una bonita, no caigas en tentación Tienen pacto con el diablo y son de mala condición No se quedarán por fea, su marido han de encontrar Al cabo para remiendo, panche nunca de faltar No le hace que sea un trompudo, no más que ocupe el lugar Toda látina se fea la culpa a quien le echará Si a mi Dios que la formó o a su papá y su mamá Por feas o cacarizas ninguna se ha de quedar Hay muchos que las prefieren porque se saben amar Para el hombre no es de sombra tener fe a su mujer Si es bonita tu costilla, los guernos te ha de poner Y tendrás tú que decirle, solo estoy y no puedo ver Si son bonitas o feas, para el hombre lo mismo es Todos los gatos son pardos cuando de noche los ves Así son todos los hombres por lo más original Que también yo soy muy feo sin poderlo remediar A las feas y a las bonitas luego me han de dispensar